El Hotel Villa del Rosario, de estilo colonial, está situado a 5 minutos a pie de la plaza principal, donde hay bares y restaurantes, y ofrece piscina al aire libre. Hay conexión wifi y aparcamiento gratuitos. La mayoría de las habitaciones del Villa del Rosario tienen aire acondicionado. Todas cuentan con televisión con canales por cable y baño privado con ducha, toallas y ropa de cama. El restaurante del establecimiento sirve cocina regional y proporciona servicio de habitaciones. El Hotel Villa del Rosario dispone de recepción 24 horas y servicio de lavandería. El Aeropuerto Internacional de El Dorado se sitúa a 80 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.